¡POR FAVOR! ¿Quién se va a dar cuenta? Total. ¿Estamos en el país de las desapariciones? ¿No? Efectivamente la obra aborda la visita de un abuelo a su nieta en la Lima de los 90, concretamente en 1992, que estaba muy convulsionada. Por eso que nosotros ponemos, vino a ver a su nieta, pero el terror llegó primero. Y esto es bien interesante porque le da un contexto muy fuerte a lo que ha vivido el abuelo. El abuelo fue, digamos, convocado para la Segunda Guerra Mundial cuando tenía 18 años. Y entonces en ese momento estaba con toda la euforia que van a ganar la guerra, que el duche, que acaben los inmorales y todo eso. Y, bueno, fue un desastre pues la guerra para Italia. Y él fue testigo de lo que significa una guerra, que es el infierno. La obra la ha concebido Mateo de modo tal en que se den muchos planos. O sea, lo toca a él como personaje de la guerra, pero su relación con la nieta, que él la ha visto dos veces nada más porque su hija, la hija del abuelo, la trajo a Lima. Y después la llevó solamente dos veces a Italia porque se lo exigió. Entonces ya no... Entonces la llama y le dice yo quiero verte antes de morirme, ¿no? Porque ya van pasando los años y... Pero viene y ahí comienzan a suceder una serie de cosas, ¿no? Y la relación pues se rompe, ¿no? Tú no me conoces. Hace 12 años que no me ves y no tienes idea de cómo soy, ni de lo que he vivido. Todos aquí estamos rompiéndonos el loco para salir adelante en medio del caos y el miedo. ¿Y tú vienes a decir que somos unos animales? Y que yo estoy a punto de ganar algo porque seduzco a un profesor.